Muy buenas tardes chicos y bienvenidos un día más al streaming de Wachagra. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Yo soy Epsilon Calvovil por si alguno no se acuerda todavía de quién es el calvete que tiene delante. Y bueno, espero que estéis muy bien. Aquí estamos ya de viernes preparando cositas para el fin de semana para pasárnoslo en grande. Así que muy buenas tardes a todos. Familia, muy buenas tardes. Me alegra muchísimo de encontrar aquí siempre gente tan animada y tan marchosa y molona como vosotros porque me dais la vida, la verdad. Y sí, como ha dicho alguien, como ha dicho alguien en el chat, es más que posible que eche de menos mi época de DJ. Sí, sí, sí que me sale la vena a veces. Me sale la vena a veces. Bueno, a ver, ¿quién está por aquí? ¿Quién está por aquí de la familia? Bueno, con lo del más uno y el más dos se me ha ido porque se me han perdido casi todo el mundo, ¿eh? Pero bueno, voy a ir saludando. Tom2586, Alex Martín, Lanang, Spookyman, Usul, Rafazunku, Yonan, Segalo, Mamacisa, Elix, Felgel, Gendal, Ramferio, Saber, Peseo, Megayenkin, Mesesteban, Gonzalo, Suazone, Wohen, Shimo, Rafapeta, Chabak, Ortecu, Borel, Irzael, Chana, Yotatsu, Ecos, Alex Martín, Morca, Yusimi, Dasen, Kalostaran, Lumet, DJ, Dragon78, Mitka, muy buena gente a todos, Kobeo20, Gimu, VHS, Colorless, Walken, Lumet, DJ, Drew, Saber, PC, Gimu, ¿Quién más hay por aquí? ¿Quién más hay por aquí? Dasen, Ramferion, Oaguilar, Tecu, Martín, o sea, para mí es Martín, Kobe, Blau, Mortanis, Fernando, Narwin, muy buenas a todos, gente, muy buenas a todos. Bulker, Servi, Coronel, ¿qué más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Coronel, Cesareon, Shadowgreen, Daxter, Faikam, Cortimer, El Chacal, Ecos, Pasarla Caliente, Alex Martín, Troy, Diaz Paolo, Suazone, Yowal Lord, coño que de gente, Nexet, Trollrana, es que os quiero llegar abajo, que ayer no llegué, Trollrana, a ver si puedo, eh, Sanbrau, Eignar, Robal, Criston, 555, Sirhasa, Krusnik, Akrachi, Cactus, Dunia, Spelpy, vea que ya queda menos, dejad de escribir, Fertru, Greg, Luambe, madre mía, Lordeivet, que me vais a hacer perder otra vez, Elixey, 1-4, Azuki, John Warlock, Mazda, Corroco 3, Batusai, voy llegando, Bola de Villar, Criston, Niroda, Bibichita, Chimbo, Alcahueto, y llegué, llegué, gente, llegué, lo he conseguido, para mí, no creáis que podría no hacerlo, pero estos minutos, aunque perdamos 5 minutos, haciéndolo, para mí es muy importante, de verdad, no sabéis cuánto, porque me encanta, me encanta saludar a todos los que estáis aquí, me encanta, así también me aprendo vuestros nombres, sé quién estáis asiduamente, quién no, quién es nuevo, me encanta veros, gente, en definitiva, me encanta veros, así que muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí ya desde el minuto 1, dando el callo, con toda la familia, muchísimas gracias, Cobreblad, un tío, muchísimas gracias, bueno, pues hoy vamos a hablar de, ah, bueno, me han comentado una cosa, que seguramente ya os dije que voy a hacer unas cartas, de estas, pero en plan, que no molesten mucho, vale, Mefer, Meferlo, muchísimas gracias, por ese prime, bienvenidísimo, a la familia Chacravil, espero que te lo pases muy bien aquí con nosotros, y muchísimas gracias por tu apoyo y creer en contenido del canal, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, pues lo que os decía, meteré las cartas, pero con cosas que puedan ser entretenidas y divertidas, sin necesidad de cortar e interrumpir el streaming, y una de las cartas que voy a meter es que te dedique una canción, en mi preámbulo, vale, porque yo no canto, o sea, en mi preámbulo antes de hacer el stream, la última canción de abrir, antes de abrir el stream, pues tú me dices cuál, yo la busco, la pongo, y la dedico, vale, la dedico, eso será una, será una, a ver si le digo, una carta, será una carta, vale, pero mientras no tenemos, mientras no tenemos cartas, vale, hasta que las tengamos, he pensado que cualquier persona que quisiera hacer algún tipo de donación, puede pedírmela también, vale, solamente sería una por día, una por día, imagínate, si hay cinco personas que la solicitan, pues son cinco días siguientes, vale, entonces, si queréis hacerlo así, pues en un momento dado, lo hacemos también, me la podéis pedir, porque yo sé, ya me la habéis dicho, y daría igual el tipo, porque muchos pedís que ponga rock, que ponga metal, o lo que sea, bueno, ustedes me la pedís y tal, vale, y yo lo intento poner, vale, cualquiera de buen gusto, no me vaya a poner una canción del chibi, ¿sabes?, que eso no se puede, eso no se podría, si vemos después que las canciones que me ponéis son de bajona total, pues lo mismo cancelamos la operación y buscamos, porque lo ideal es empezar el stream a tope, ¿vale?, stream a tope, pero ya os veo yo venir que me queréis poner aquí una canción del chibi y la vamos a ir a parda, ¿vale?, entonces canciones normales, no normales, bueno, pues al lío, o sea, lo haré en el preámbulo, porque ya sabéis que la mayoría de las canciones que me vais a pedir tendrán copyright, y ya me pasó el otro día, me pasó el otro día, además, Twitch me muteó uno de los vídeos, de forma absurda, porque puse una canción que era de un DJ muy famoso antes justo de abrir, pero yo la terminé, esa canción terminó, y al ratito yo hablaba, ¿no?, pues me mutearon unos pocos de minutos de lo que yo tenía hablado, entonces tuve que reclamar, tuve que eso, y se quedó jodido el vídeo ahí un tiempo, entonces creo que me puede pasar lo mismo, como va a tener copyright, la tengo que poner siempre antes, ¿vale?, Los Mojinos Escosíos, sí, claro, esos son de mi tierra, además, Al Sevilla, mira, Al Sevilla, cuando yo era joven, Al Sevilla es el cantante de Los Mojinos, cuando yo era joven me iba a unos pubs que había con los amigos del barrio, que había por aquí cerca de mi barrio, y me he encontrado, Al Sevilla más de una vez me encontré en aquella época tomando copas en aquellos pubs. Bueno, pues le damos al lío, ¿no? Hoy hay temitas controvertidos, gente, hoy hay temitas controvertidos, controvertidos, ¿vale?, ¿por qué? Pues vamos a verlo, gente, vamos a verlo, porque Blizzard, coño, ¿no he puesto la música? Sí, ¿no?, que no está sonando, sí, ahora. Blizzard ha sacado, ha anunciado, mejor dicho, nueve servidores nuevos de Clasic, gente. Nueve, nueve, ¿eh?, pero para Europa cinco de los nueve. PvP, cuatro, de golpe, de golpe y porrazo. O sea, el día antes de la salida, el día antes de la salida te abre cuatro, pero desde el día trece, que fueron casi dos semanas antes para reserva de nombre, siempre te abre dos para toda Europa, que no fueran alemanes y franceses, ¿cómo lo veis vosotros? No se oye la música, espera, que la suba un poco. ¿Lo veis bien? A ver, esto ha creado un... Si ya el hecho de que hayan ido abriendo servidores poco a poco, ha ido creando, pues, distintos desasosiegos, sobre todo en las personas que no tenían claro dónde ir, o personas nuevas, personas que no están organizadas, etc. Porque, claro, dice, bueno, si ahora abren uno nuevo, es que han dicho que los iniciales tienen unas colas tremendas, y tal y cual, ¿qué hago?, ¿dónde me voy? Y, pues, imaginad que ahora que están prácticamente todos llenos, nos dice Blizzard, toma, cuatro más, de golpe, de golpe. Es un lío tremendo, gente. Es un lío tremendo. Ya lo hemos dicho en otros streams, ya lo hemos dicho en otros streams, ¿vale? La administración y gestión de la apertura de servidores para Classic, teniendo en cuenta que han abierto los servidores antes para reservar nombre y que la gente se organice, para mí es bastante mala. Bastante mala, ¿vale? ¿Por qué? Pues, mirad, hay un montón de comunidades, montones, no solo españolas, sino montones de comunidades que han hecho un esfuerzo enorme para agruparse y decidir ir a un sitio solo. Cuando solamente se pensaba que iban a haber dos, pues, se tuvo que elegir uno de los dos. ¿Por qué? Porque Blizzard te condicionaba para que eligieras tu nombre. Entonces, era una putada porque muchas personas tienen apego a su nombre, por supuesto. Otras quizás le da igual, pero otras tantas no. Entonces, si te abre dos servidores y te dice, venga, para reservar nombre y ahora te va abriendo servidores, a mí me da la impresión de que ha sido una pantonima para que más gente pagara el WoW desde antes. No le veo sentido. O sea, abre los servidores que tengas pensado abrir, una buena cantidad y ya dependiendo, dependiendo de cómo vayas viendo tú cómo va, decides abrir más o si alguno se te ha quedado muy vacío, obligas a la gente a migrar a uno de los anteriores. Si de verdad se te ha quedado muy vacío alguno, que no creo. Pero ellos, Blizzard ha alardeado durante todo el tiempo, bueno, no es alardear, ¿vale? Ha informado que que ellos tenían datos, que ellos tenían los datos y iban a abrir pues servidores en consonancia y resulta que de dos servidores PVP inicialmente, esto no es, ¿a dónde está aquí? de dos servidores PVP inicialmente para Europa, mirad los que hay ahora, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. De dos han pasado a ocho, gente, de dos a ocho. Entonces, cualquier persona, a ver, es que es importante entender esto, gente, vamos a un servidor, vamos a servidores ingleses, donde el idioma predominante es el inglés. Las personas que le da igual el idioma no tienen problema. Las personas españolas, en este caso, o de otros países que quieran jugar con personas de su propia nacionalidad para poder interactuar en el idioma del que tú eres, del que tú tienes, necesitaban organizarse. No sirve que te vayan abriendo servidores, no puedes elegir cualquiera. Si te vas a uno cualquiera, no vas a encontrar españoles como por todos lados. Tú tienes que decidir dónde te vas a ir en base a dónde se van el resto de jugadores españoles o al menos una amplia mayoría. A día de hoy hay una amplia mayoría que decidió ir a Sazra, que fue la coalición, que se decidió muy al principio, que esto permitió coger nombres y tal. Y ayer, por lo que me he podido saber, la hermandad de los streamers Chocas y Pachelol, que van juntos, que entre los dos pues tienen una comunidad grande también para jugar a Clashy, han decidido ir a Golemag. Los dos servidores iniciales, los dos iniciales. Entonces, de entrada la comunidad va a estar dividida. Una mitad de comunidad está en Sazra y una mitad de comunidad está en Golemag. Pero, si ahora nos abren cuatro servidores más, aparte de los que ya han abierto por entremedio, y encima nos amenazan con que hay colas de 10.000 personas tanto en Golemag como en Sazra, que va a pasar que todas las nuevas personas que quieran entrar a jugar cuando tú les digas que una parte va a Sazra y otra va a Golemag que decida dónde va, que esto va a ser al final un Spine Break y una Gamma Gun como en su día. ¿Qué hacen? Pues ante el miedo de no poder jugar se van a uno de los nuevos que van a abrir justo horas antes del lanzamiento y se van a quedar solos. Que si te gusta el inglés, sabes inglés y tal, no tienes problema. Pero cuando te des cuenta que estás solo, que no hay españoles, que todo es en inglés y tú quisieras jugar con españoles, te toca emigrar o te toca crear, te va a tocar crear tú un personaje de nuevo, el tiempo lo habrás perdido. Es un poco... Es un poco jodido, ¿vale? Es un poco jodido. Es un poco jodido. A ver, os voy a leer. Me parece penoso que no hablen algún servidor español o italiano o alguno así. Ahora vamos a ver eso. Me gustaría hablar con vosotros de eso también, ¿vale? Tengo curiosidad de los de Xiaomi y ahora también hablaremos de eso. Se dieron cuenta de la cantidad de gente que hay. Yo pienso que tendrían que haber abierto más de dos en un principio han dividido comunidad. Es que mirad, este es el tema. Os acordáis al principio de Classic cuando no se sabía todavía no se sabía si habría o no servidores españoles. Entonces decíamos si hay servidores españoles nos iremos a un servidor español. Al menos la gente de la coalición tenía ese pensamiento. Pero decíamos si no hay servidores españoles que siempre ha sido una posibilidad de que no hubiera decíamos bueno invadimos se usaba la palabra invadir pero no con notaciones conquistadoras simplemente con un lugar donde ir todos los españoles juntos y todos nos movilizaríamos al mismo y se haría servidor español de forma oficiosa aunque no fuera oficial. ¿Qué pasó? Que abrieron tan pocos servidores que eso no se ha podido hacer. ¿Y qué pasa? Que ahora vamos a saber que en el lanzamiento tendremos ocho servidores cantidad de sobra para que nos hubiéramos organizado y hubiéramos podido invadir un servidor y todos 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 los jugadores españoles pudiéramos jugar juntos y eso no ha sido posible por culpa de esta gestión que a nosotros en particular nos afecta mucho. No sé si a nivel global a Blizzard es lo que le viene bien pero a nivel particular de España nos viene bastante mal. Yo pienso que tendrían que haber abierto más de dos en un principio han dividido comunidades efectivamente se les quedan pequeños los ingleses y no se les ocurre abrir otros en otros idiomas para quitar gente pues no ¿Alguno para LATAN y España por separado o nos siguen ningún negando? Ni España ni LATAN tienen servidores propios que no les interesa las comodidades de clase sino la cantidad de players individuales es un genio el que está al cargo yo veo que por un lado más vale tarde que nunca pero para las gil organizadas es un problema claro para la persona individual que no tiene organización ninguna y que le da igual jugar con personas extranjeras le da igual al servidor que vale porque esa persona se integra en el populacho general pero es que estamos hablando de que los españoles en gran mayoría nos gusta jugar juntos ¿Crees como Raven que es una estrategia para que hablemos más del clásico en el salseo? No no porque se está hablando mal en muchos casos de classic hablar de colas de 10.000 hablar de mala gestión de blizzard yo no creo que sea bueno al menos claro es lo que se está hablando en las comunidades como la española que no tenemos servidores propios quizás quizás en otras en otras comunidades como es la inglesa que es a nivel global esto viene bien no lo sé pero no creo que lo hayan hecho a posta para que se genere salseo ya ves eso lo tienen que tener previsto no pueden venir ahora con la comunidad que la comunidad haya decidido en qué servidor jugar de esos cuatro podrían haber abierto uno español y asegurarse que la gente se moviera otro motivo más es por el que classic se pagará la gestión y espero que se lo pegue no por el juego en sí sino por toda esa gente que tira basura al retail bueno no son tantas tampoco macizas son un grupo morgrain lo va a petar blizzard siendo blizzard primero nos insta a irnos y ahora venga va toma más server están liándola van a separar a la comunidad que cuando se vayan los casos se van a quedar la gran mayoría de servidores vacíos el problema el problema es que en España nos va a afectar mucho vale nos afecta mucho nos afecta mucho y ahora preguntarme ahora después por qué nos va a afectar mucho en España porque yo tengo mi teoría entiendo que para no salturan los primeros servidores pero para qué hacerlo hasta la última semana no da la oportunidad para organizarse es que nada más que vieron que se habían puesto en middle instantáneamente deberían haber abierto otros dos pero no esperarse hasta que estuvieron en llenos llenos es ya colapsado es que se han esperado mucho para abrir esos servidores extra no nos van a sacar de safra no ahora mismo la mejor opción es mantenerse en safra que es la opción ideal y si se quiere ya que nosotros si tenemos problemas de comunidad y de idioma y queremos estar juntos si se tienen que mover que sean los ingleses que les da igual jugar en un servidor que en otro ya que tienen el mismo tipo de comunidad pero nosotros nos tenemos que quedar ya en el mismo sitio entiendo que sea para no saturar los primeros eso exactamente la pregunta es por qué lo hacen si saben perfectamente lo que hacen y saben a la gente que les molesta pues mi teoría es que España no importa Latinoamérica no importa Italia no importa Grecia no importa Portugal no importa no importan los demás idiomas solamente importa el francés el alemán y el inglés y el ruso por porque sí pero no importamos no importamos yo ya lo he dicho en los streams ya no importamos para Blizzard en ciertas cosas no importamos y es que se demuestra sin más mira que de 8 servidores no han dado ninguno ninguno para ninguna comunidad que no sean esos idiomas ni siquiera uno mixto porque tú imagínate ahora os voy a decir por qué creo que en verdad no nos han dado un servidor y también se basan en un razonamiento acorde a la realidad ¿vale? mira vamos a parar aquí mira mira reinos españoles mira esto es la población ¿vale? si sumas toda la población de los reinos españoles prácticamente hay 50.000 personas estos son personas no jugadores o sea no personajes personajes a máximo nivel hay 250.000 o así creados en España en los servidores españoles o más hablo de personas de players actualmente jugando a retail aproximadamente ¿vale? estos cálculos son muy aproximados pero es lo que tenemos hay 50.000 50.000 cuentas 50.000 cuentas activas con al menos un nivel 110 que haya tirado contenido pueden ser menos pero nos da un aproximado ¿vale? 50.000 hay que ser muy optimista muy optimista para pensar que más de un 10% de los jugadores del retail vaya a jugar a Classic si tú a un 50 hacia 50.000 personas le pones un 10% son 5.000 players si tú a 5.000 players le sumas unos 1.000 players de retorno que vengan de servidores privados así que sean españoles que no estuvieran jugando ya wow y que se vayan a venir son 6.000 personas 6.000 personas españolas ¿vale? 6.000 personas españolas eso no llena un servidor a día de hoy Cetún se considera vacío Cetún se considera vacío y Cetún tiene 6.400 personas en la horda tú piensas que de esas 6.000 personas que jugarían en España una parte iría a la alianza y otra parte iría a la horda sinceramente creo que los números los números avalan que no tengamos servidor español gente ¿vale? los números avalan van a volver muchas más de 1.000 personas como si te vuelven 3.000 ¿vale? como si vuelven 3.000 si volvieran 3.000 estamos lo mismo porque ahora tú tienes que pensar que son 6.000 o 9.000 o 10.000 personas las que empiezan a jugar ahora tú tienes que considerar las que se quedan jugando las que se van a quedar jugando después del primer mes porque esos serán los que de verdad van a jugar a Clash y los otros solamente vendrán de visita entonces si tú quitas un montón de jugadores de esos iniciales es posible que tengas un servidor vacío y lo que Blizzard nos quiere es que haya servidores vacíos porque se genera el problema de que el juego nos engancha o nos gusta por la falta de personas ¿vale? hasta ahí hasta ahí estoy de acuerdo ¿vale? no habéis abierto un servidor español ¿vale? ¿por qué no habéis abierto un servidor hispano-italiano por ejemplo? o hispano-portugal-italiano porque igual que hay películas que se hacen entre varios idiomas ¿por qué no hacéis eso? son servidores europeos al fin y al cabo solamente que vosotros lo tenéis que trajear para esas comunidades ¿por qué? no simple y llanamente era eso nosotros no molestamos a los ingleses y los ingleses no nos molestan a nosotros y tenemos suficiente gente para crear un servidor con gente a la larga y ya está y ya está sin más simple y llanamente con eso se habría arreglado muchísimo pero no el caso es que la han hecho así entiendo entiendo con estos números yo entiendo que no haya un servidor ¿vale? que no haya un servidor español yo entiendo que no haya un servidor español porque por mucho que queráis incluso si metiéramos 10.000 personas inicialmente ¿vale? teniendo en cuenta las que se van a ir no es suficiente gente no es suficiente gente ¿vale? no es suficiente entonces eso lo entiendo pero no comparto la gestión igualmente global que se ha hecho y ahora con 8 servidores tenemos un problema os voy a decir lo que creo que va a pasar si nos ponen pestañas debe haber pvp y pve y pve no llevan algo pero puedes no poner 9 pve yo creo que no existe no existe ninguna obligatoriedad no existe ninguna obligación de que necesites poner pve y pvp por fuerza ya que el rp por ejemplo no está están los otros y no está yo creo que podría incluso si hubiera seguido sumando comunidades que tenemos totalmente idiomas dispares pues podrían haber llegado a un pve casi seguro yo creo ¿vale? entonces ¿qué pasa? ¿qué pasa hoy día con los nuevos servidores? gente con los nuevos servidores la comunidad española debería ignorarlos tanto si vais con donde van las hermandades de la coalición que ya son casi 2.000 personas en la coalición y más de 30 de hermandades creo ¿vale? casi 2.000 personas españoles ya van con la coalición eso es gente organizada organizada no se sabe la cantidad de españoles que vayan ahí de forma individual y después otras mil y pico no sé cuántas que van ahí a golemás con pachel y con chocas pues que la gente que haya decidido ir a uno o a otro se mantenga ahí porque lo peor que podemos hacer es pensar en irnos a uno nuevo ¿por qué? porque si te vas a uno nuevo jugarás solo seguramente los 4 servidores nuevos se van a abrir 4 horas o 5 horas antes de 4 o 5 horas antes de que se abra el juego esos servidores están claramente creados para la gente que va a llegar sin organización alguna que van a ver una cola de X miles personas y va a decir hostia me voy a otro servidor a ver cuál está libre este está vacío aquí me lo hago gente técnicamente inglesa que le va a dar igual jugar en uno que en otro porque se encuentra inglese nosotros no nosotros si te vas a un servidor porque te encuentras una cola en safra un golemás muy alta y decides decirte a uno que no tiene cola resultará que te vas a encontrar 40 españoles y con 40 españoles no haces nada además esos servidores de gente no organizada que se han esperado al último momento en gran medida es posible que sean jugadores que no tienen mucho interés en jugar en el tiempo sino que han venido a verlo a conocerlo y se irán por lo tanto esos servidores son carne de cañón para quedarse vacíos los primeros de ellos que sí que Blizzard ha dicho que según como lo vean pueden ofrecer distintos tipos de migraciones etc pero yo creo que ponerse a migrar además han dicho que se migrará ya siendo a nivel alto de entrada a nivel bajo no migra ni Dios entonces yo creo que lo mejor que podemos hacer es quedarnos en safra si una vez que salga el juego se viera que por motivos X, H o Y algo extraño no fuera viable ya se hablará ya se verá pero lo más normal lo más normal es que el servidor donde España dijo desde primera hora que iba por lo cual hemos recibido un montón de racismo y de xenofobia tiene tiene todas las papeletas de que sean de donde se vayan los guiris de donde se vayan los guiris para irse a uno nuevo y será de safra ¿por qué? porque supuestamente los españoles estamos ahí y al parecer no les caíamos bien entonces el tema de por qué siguen las colas tan altas vale es porque como bien han dicho el bueno de Nine que está aquí que comentaba antes la coalición es más que probable que mucha de la gente que ya ha decidido irse a otros servidores incluso guiris se creara inicialmente su personaje en safra y se lo ha dejado ahí creado no lo ha terminado de borrar entonces estas previsiones están hechas en base a los personajes creados la realidad puede ser muy diferente y yo confío igual que muchísimos miembros de la coalición que cuando salga el juego definitivamente mucha base de jugadores guiri que se encontrará en safra si se expandirá a otros servidores porque no tienen necesidades de idioma ni de jugar con una comunidad concreta pero eso nos facilitará a nosotros seguir ahí seguir juntos seguir unidos y jugar más tranquilamente vale entonces espero que todos los que estáis intentando buscar un grupo de españoles pues mantengáis la opción de ir a safra con las más de 30 hermandades de la coalición o ir a golemás con la hermandad de bachelol y de chocas vale me da igual la opción que elijáis porque no no hemos podido ir todos juntos por diversos temas pero una vez que ya se ha decidido que unos van a un sitio y otros van a otro bueno pues decidid donde decidáis saber que en los dos sitios habrá españoles en otros no os lo garantiza nadie nadie entonces apostar por eso apostar por eso yo estaré y las guildes de Wastagra van a estar en safra con la coalición vale y no nos vamos a mover de ahí porque confiamos en todo esto que he ido transmitiendo y os leo otro poquito más en Latam sucede lo mismo revisando Woproger Brasil tiene 45.000 cuentas y Latinoamérica tiene 60.000 no incide en nada más de 3.000 tiene el chocas en 2 hill y gente que no acaba bueno pues 3.000 no sé exactamente el número la verdad no me he puesto a contarlo pero bueno algunos miles dejámoslo en algunos miles y ya está de todas maneras el cap no el cap de hermandades es de mil personas por hermandad en Classic que lo subieron o sea en este Classic porque antiguamente eran menos y si se unen los latinos con los españoles sería ideal pero claro es un problema para ellos tú piensas que para que ellos puedan jugar en un servidor europeo tienen que pagar la suscripción en Europa si pagan la suscripción en Europa Battle for Acero también lo tendrían en Europa y ellos tendrán cuenta americana por lo tanto perderían el acceso con el mismo pago a su cuenta americana y eso es un problema entonces sería lo ideal porque no creo que jugar Classic hoy día con 150 de ping sea algo muy terrible ¿sabes? a ver vamos a sí voy a cambiar lo de los leaks efectivamente esto es sí esto lo quito y voy a poner este y voy a añadir ¿vale? voy a añadir también la idea es informar ¿vale? vale creo que creo que así puede ya todo el mundo puede saber un poquito y ya que decía cada uno que hacer vale a ver lo que decís que que Sazra está desbalanceado no eso es para nada ¿vale? porque los datos que nosotros tenemos son de la parte española pero pensad que vamos a un servidor donde vamos a jugar con gente de otros orígenes y que no sabemos nada de ello no sabemos el balanceo final ¿vale? de los servidores a ver que más digo Mogreis no se va a quedar vacío ni de coña si ofrecen esas migraciones y al servidor que voy ya está el nombre cogido ¿qué pasaría? que te quedas sin nombre Caprico los servidores del WoW abrieron y entró gente sin organizar y no pasó absolutamente nada claro Rallware pero en aquella época no había la alternativa del retail ¿me entiendes? o sea Classic no va a ser un juego masivo que va a ir en aumento bueno a lo mejor sí a lo mejor sí pero ni la propia Blizzard tiene esa expectativa Classic va a ser un juego para un nicho de jugadores que es bastante grande como para mantener servidores activos pero que inicialmente tendrá un boom por la novedad y la nostalgia entonces no es lo mismo que cuando abrió el Vanilla ¿vale? al menos lo que yo pienso ¿cómo ves a esto? mira vamos a ver exactamente cómo están todos los servidores ¿vale? mira gente Golemac lleno Sazra lleno Genas lleno eso significa colas de más de 10.000 personas según Blizzard ¿vale? más de 10.000 personas según Blizzard pero claro esto está basado en los personajes creados tú piensa que yo tengo creado uno en Golemac y yo tengo creado uno en Sazra estoy contando en los dos servidores pero yo solo voy a jugar en uno y porque no he creado el tercero piensa todo el mundo que tiene tres personajes creados todo eso está contando si lo tienen en distintos servidores si los tienes en el mismo no creo que te contará solo uno pero si lo tienes en distintos servidores está contando más por eso creemos que cuando la gente yo por ejemplo el de Golemac en el momento que yo empiece en jugar Sazra ese no va a entrar en Golemac la cola de Golemac bajará al menos uno como yo pueda ver miles pues lo mismo pasa en Sazra ¿vale? que es posible es que yo creo que los de Sazra y los de Golemac como eran los dos iniciales todo el mundo se creó personajes en los dos ¿cuántos de aquí no se han creado personajes en los dos? de los que reservaron nombre al principio yo creo que casi todos tenemos personajes en los dos perdón que se superpone la música bueno pues mucha gente tiene personajes en los dos porque a lo mejor solamente va a jugar un nombre yo solo necesito un nombre yo no necesito más porque no voy a tener alter ni nada a priori bueno pues mirad esos ya están llenos ahora Firemao que es el último que se ha abierto ya está en medio ¿vale? ya está en medio esto va a pasar a alto en brevísimo si es un servidor bueno o no para ir depende de lo que tú quieras tío bueno para ir creo que es donde estén los de tu comunidad y si los de tu comunidad van a Sazra y a Golemac pues deberías ir a Sazra o a Golemac tío es lo que yo opino ¿vale? si te importa poco la comunidad y lo que busca es simplemente jugar vete donde quieras tío donde tú quieras donde tú te sientas mejor ¿vale? pero ya te digo Classic es un juego muy social se necesita al resto de compañeros los necesitas incluso para matar a un élite no tienen no tienes botones para unirte a grupos para buscar grupos para misiones etcétera etcétera tendrás que hacerlo buscando gente hablando si quieres hacerlo en inglés sin problema no vas a tener problema pero hombre si eres español yo te animaría yo te animaría a que a que juegues en un servidor donde haya españoles ¿vale? yo al menos te animo a eso vale seguimos bueno os voy a ver si os puedo leer un poco más muchas gracias Nine te acabo de leer ¿y qué le hicieron los españoles a los ingleses para que digan que no les caen bien? nada nada yo no sé qué hacer yo no sé qué server elegir pues como vosotros habrá un montón de personas y ya sabéis si finalmente os vais a un servidor con poca cola de los nuevos que abren vais a jugar pero es posible que os vayáis a desencantar cuando no encontréis gente con quien jugar de vuestro idioma de vuestro tipo de humor etcétera etcétera por mucho que por mucho que aprendáis On My Way o MW y LFG y cosas así vale lo podéis lo podéis aprender y podéis jugar pero el humor español esa gracia esa historia lo perdéis tío no sé ya cada uno eso es que cada uno haga lo que quiera yo ahí no puedo hacer nada Raúl y si Blizzas les ofrece un movimiento masivo a un server español gratuitamente ¿crees que es buena idea? ahora mismo Fergel ya no creo que sea buena idea nada yo creo que ahora mismo lo único que podrían hacer es poner Sazra quitarle el tag y poner Sazra directamente en español y que los ingleses que quieran se migren a otro es que crear ahora uno español a tres días sería una locura también yo dudo mucho que juguemos solo los que decidamos al final y a un servidor nuevo yo dudo mucho que juguemos que juguemos solo los que decidamos a ver Rarwan es algo que no podemos saber no lo podemos saber pero tú piensa ¿vale? ¿dónde tienes más probabilidades de jugar con españoles? ¿en un servidor donde ya hay más de dos mil españoles organizados? ¿o en un servidor de cinco horas recién abierto donde no tienes ni idea de quién va a ver? ¿qué es un servidor guiri? vamos creo que la balanza apunta hacia Sazra ¿no? en este caso pero claro no se sabe claro claro que cada uno vaya donde quiera eso eso por supuesto ¿vale? pero hombre dando pues simplemente estamos intentando explicar anunciar lo que vamos a hacer un grupo de personas que nos hemos organizado pero ¿quién somos nosotros? para deciros a vosotros dónde ir nadie eso es imposible eso tiene que ser una decisión vuestra basada en la información y eso es lo que yo trato de daros información ¿ahora mismo los números son más elevados ya que muchos tienen nombres reservados más de un servidor sí efectivamente efectivamente ¿un cierto habría que empezar una nueva cuenta? claro ese es el problema de los latinos que sería ideal sería ideal que pudierais con la misma suscripción jugar en Europa Classic y en América pero no creo que eso se pueda hacer vamos estoy seguro que no oye un poco tarde nunca llegas tarde soy Arfus mi prueba fue de 95 milisegundos no estuvo mal yo estuve jugando en los reinos americanos una vez para hacer la prueba y yo tuve un pin de 129 milisegundos ese día concreto que me metí con 129 milisegundos se juega también perfectamente mucha gente no ha reservado un nombre no mucha gente se está esperando a que llegue el día de la salida para no pagar Classic por pagar somos españoles no nos ponemos de acuerdo para elegir presidente del gobierno imagínate para todos para jugar sí, sí a ver de todas maneras no hay que forzar las cosas ¿vale? las cosas yo creo que no hay que forzarlas si hay un grupo de jugadores que han decidido una cosa pero hay otro grupo de jugadores que han decidido otra oye tan amigos sin problema era algo que si se podía bien y si no se puede no vamos a discutir tampoco por eso ¿tú eres feliz donde has ido? sí ¿tú eres feliz donde has ido? sí ya está los dos felices sin problema que cada uno le vaya bien donde vaya ya está a lo mejor en el futuro quién sabe si es bueno que haya comunidad en dos servidores yo recuerdo la experiencia de Classy era Spine Break y era Gamma Gam y los dos tenían una una buena salud no tampoco pasó nada así que lo importante es que cada uno que se sienta bien con la decisión que toma de todas maneras inicialmente con el tema de las capas con el tema de las capas inicialmente mucha gente no se va a ver durante la primera fase ¿vale? o sea hay muchísima gente que no se va a ver durante la primera fase antes siempre me ha llamado la atención el WoW pero nunca he dado el paso de jugar ¿me recomiendas alguno para jugar? Jesús Calero pues mira teniendo en cuenta que World of Warcraft va a tener por el mismo precio de la suscripción vas a poder jugar al Retail y al Classic te animo a que prueben los dos piensa que por 12 euros de suscripción tienes 30 días enteros 24 horas de jugar a dos versiones de World of Warcraft a la actual y a la antigua vas a tener diversión en cantidad y quien te ofrece eso por 12 euros nadie ningún nadie ninguna empresa los juegos mínimos 40 pavos ¿crees que el Classic lo van a upgradear a Burning y le meterán expansiones? si y no no creo que Blizzard upgrade Classic Blizzard creara si todo va bien lo lógico sería que creara servidores nuevos para TBC y si después para World pero que se mantuvieran servidores explícitamente de Classic porque si no la gente podría volver a pedir Classic hay gente que no le importa pedir volver a jugar a Classic una y otra vez a lo largo de estos años lo que ha pasado en los servidores privados la gente jugaba hay un grupo de jugadores que quieren jugar una y otra vez una y otra vez al mismo contenido de Classic porque le gusta y tú puedes no entenderlo pero oye hay que respetarlo entonces hay población para jugar Classic siempre que dejen servidor y ahora que te permitan hacer una copia de tu personaje a un nuevo servidor de la TBC y con él sigues jugando ahí o si quieres te creas un nuevo personaje desde cero pero ya como era en la TBC hay varias posibilidades pero no creo que te dejen sin Classic y todo sea ahora TBC creo que no creo que no no se pueden ver las estadísticas la gente dice estadística basada en encuestas en encuestas random y en Discord claro efectivamente lo del desbalanceo lo del desbalanceo en Sazra o en cualquier otro servidor es digamos información no contrastada porque no se puede saber eso no se puede saber entonces es información bueno pues que alguien da basado en algo pero no no está contrastado muchísimas gracias soy Arfus tres mesazos ya tío muchísimas muchísimas gracias por estar suscrito al canal gracias por tu apoyo de verdad muchísimas gracias por seguir aquí cada día al pie del caño muchísimas gracias tío a ver yo tengo los tres en Sazra yo tengo los tres y Apex al final donde va yo sinceramente no sé donde va la tal guild Apex yo sé que se ha hablado mucho personalmente no estoy muy familiarizado con Apex pero hasta donde yo entendí Apex no era una guild masiva era una guild pequeña de gente muy hardcore pero pequeña muchísimas gracias peritas por ese prime bienvenidísimo al canal muchísimas gracias por tu por tu ayuda tu apoyo espero que te lo pases super bien y bienvenidísimo bienvenidísima a la familia Sacravir de verdad pero alguien me puede comentar es decir Apex es una guild de mil personas es una guild de cien personas es algo que me gustaría saber vaya yo solo Sazra yo tengo uno en Sazra y dos en Padrewood yo en Padrewood yo no tengo ninguno porque me sudan los huevos el bodoca se pone jaja al final porque el mismo se ha descojonado o sea la tal guild AP son 40 personas entonces estamos hablando de servidores de servidores que pueden que van a albergar 20 o 30 mil personas estamos hablando de servidores que van a albergar 20 o 30 mil personas y nos estamos preocupando por 40 de verdad por muy hardcore que sean tío no sé por muy hardcore es que lo más acabarán en una no sé no sé de hecho hasta que no llegara la fase 2 es probable que ni te los encuentres no te los vas a encontrar porque no creo ni que caigas en la misma capa no sé lo de AP creo que es más un mito que otra cosa sinceramente desde el desconocimiento vale simplemente pensando que son humanos como cualquier otro porque enfermos lo hay en todos lados no quiero o sea no me creo que no haya suficientes enfermos términos enfermos refiriéndose a alguien que juega muchísimo al juego pero de forma sana y saludable no creo que no los haya en España también las fases hay 6 fases de contenido para Classic no todo el contenido va a salir directamente sino que se va a ir lanzando a lo largo del tema vale a lo largo del tema o sea a lo largo del tiempo no del tema hola buenas Carbovil ¿cuánto llevas de directo? pues llevo una hora menos los 15 minutos iniciales de previo 45 minutillos ¿qué tal Seqiel? ¿cómo estamos? bueno está el addon para buscar el grupo que han creado bueno eso no lo he puesto en el título si yo quería hablar de eso tío yo quería hablar de eso también ahora vamos a hablar de eso ¿estaréis en Zafra Alianza o Horda las dos Piromanse vale las dos Wachakra al completo tanto Horda como Alianza estarán estaremos en Zafra mirad la hermandad Wachakra iba a ser originalmente solo una hermandad en la Alianza que es por donde yo fui pero en verdad me he dado cuenta la comunidad que se está creando alrededor de Wachakra es enorme vale enorme entonces no puedo privar a un montón de jugadores que le gustaría lucir el nombre de Wachakra de ir a una facción o a otra entonces decidimos montar dos hermandades una en la Alianza que es la que yo estaré y otra en la Horda donde estará Glimar vale van a ser totalmente diferentes vale yo entraré en la de la Alianza con mi gente mis oficiales y la de la Horda pues quedará en la Horda a lo más a lo más que llegaremos es como estaremos aquí en el stream y eso podremos quedar para hacer enfrentamientos y divertirnos un rato entre las dos y podemos hacer unos piques igual que entre nosotros pues con otras hermandades de la coalición o cualquier otro tipo vale pero simple y llanamente eso van a estar totalmente separadas unas de otras pero bueno siempre va a servir para un pique sano entre las dos seguramente vale poder ir a matar a Glimar va a ser súper entretenido la verdad a ver voy pasando la coalición lo pone arriba en el stream vale la coalición va a Sazra no no se puede jugar con absolutamente cualquier persona que esté en el servidor claro que más comunidades van a Sazra aparte de los españoles yo ahora mismo no me acuerdo Scott pero no sé si Nain tiene más información yo es que no me acuerdo ahora mismo seguro que se ha ido diciendo pero no me acuerdo quién es sé que iba a ir la escandinava pero al final la escandinava se fue creo que también originalmente iba a ir la polaca la polaca también se fue estas comunidades que se han ido es más que posible que sigan teniendo el personaje que crearon inicialmente en Sazra y por eso las colas son tan altas pero yo no me considero streamer sí es un poco confuso pero es un poco confuso lo de arriba sí bueno sí a ver voy a cambiarlo queda mejor así no más entendible vale pues seguimos esa organización cuando entres al juego y veas 5k o 10k se va al garete sintiéndolo mucho si puedes crear PJ en otro server nuevo y a jugar cortimer pero si piensas así si piensas así es que no quieres jugar a clase y a largo plazo si piensas así es que solo quieres subirte un personaje a 60 y vivir la experiencia es que la mayoría de las hermandades que componen la coalición son personas que quieren jugar a largo plazo y entienden entienden que lo más importante no es jugar lo más rápido el día de lanzamiento sino estar en un servidor que pueda darte las mejores garantías de que no esté vacío a largo plazo y donde haya una gran población de españoles entonces la mayoría de esas 30 guild saben que si hay que hacer colas se hacen colas y es lo que hay entonces las personas que se vayan bueno pues las personas que se vayan están en su derecho pero es otro tipo de persona otro estilo de juego era insomnio pero ya no lo va a ser vale decidió que los dos serán Wachakra ¿crees en serio que en Golemaz solo estará la guilde del Chocas de españoles? por lo que creo que no es así no lo sé de Cuprise aquí el tema es que nos basamos en la información que hay yo no tengo información alguna porque Chocas se decidió ayer y por la acción la comunicó entonces yo estoy comunicando lo que yo le escuché ayer ¿vale? no tengo ni idea de si hay otro grupo organizado o no de personas que vayan a Golemaz es que para dar una información dar lo que tienes no puedes dar cosas que no tienes es un tema complicado como bien dices la experiencia puede variar mucho según nuestra elección se hace sus colas server nuevos completamente desérticos etcétera está complicado está muy complicado ¿vale? a ver lo que puedes hacer es que si tienes una cola de 5 horas por poner un ejemplo en Sazra y tenías pensado quedarte toda la madrugada jugando pues si no puedes aguantarte creas otro en el otro lado y juegas de mientras y cuando se te pasen las colas seguramente acabes volviendo vas a perder un par de días vas a tener un alter ya me hay empezado en otro lado pero acabarás volviendo creo yo cuando te des cuenta que en la primera misión élite que estés haciendo que necesites gente o primera mazmorra te cuesta un poco el trabajo encontrar españoles ¿vale? porque ingleses encontrarás seguro ayer se agotaron las tarjetas de instant gaming hubo un boom de compras coño pues espero que usaráis mi referido de aquí abajo coño que me dan 60 céntimos por cada uno que hay que pagárselos Red Bull bueno pues Epsilon para CM de Blizzard español él será nuestra voz no déjate déjate que los CM los pobres al final pillan a ver me estoy saltando un montón porque porque me he quedado súper atrás ¿vale? me estoy saltando pero cantidad ingente de juego de este yo no sabía todo lo que había aquí esto es enorme tío vale vamos a hablar de lado LFG ¿vale? vamos a hablar de lado voy a buscar un vídeo voy a buscar un vídeo a ver mirad aquí está un vídeo ¿vale? ¿vale? aquí vamos a ver cómo funciona el addon y si se ve cómo automatiza cosas o sea esta es la ventana que te saca el addon ¿vale? es un addon para buscar grupo un addon que te automatizaría o te facilitaría mucho las cosas recordar que en Classic no existía ningún tipo de addon de este tipo los grupos se tenían que buscar y hacer a mano lo que te obligaba a socializar buscando gente por Classic o reuniendo un grupo de amigos o sea tú eras yo recuerdo mi experiencia de subir cuando iba subiendo y me hacía una mazmorra o me hacía una misión un élite con alguien y veía que el chaval era amable jugaba bien te decía te agrego amigos ¿vale? y para hacer mazmorras y eso y ibas haciendo amigos poco a poco en el camino y con eso te ibas juntando era algo bonito porque sí que creabas amistades y lazos eso hoy día bueno no existe por culpa de la automatización de ese tipo entonces este addon a priori mirad ¿vale? vamos a volver voy a hacer un grupo de minas de minas de minas test y test autoinvite on descripción tester list group dungeon group joined you've joined your group el addon acaba de un desplegable de las mazmorras que hay y ha elegido una ha marcado el botón de autoinvitar y ha puesto un nombre y ahora se ha unido al addon a la cola lo mismo prácticamente que hace hoy día en el retail ¿vale? y levanta las manos como diciendo que no voy a tocar nada que todo va a ser automático y empieza a crearse el grupo y a invitar gente automáticamente gente automáticamente no ha tenido que hacer nada no ha tenido que hacer nada automático ¿vale? si es un looking for group si es este si es un looking for group muchísimas gracias peperoni tío muchísimas gracias por traerte a toda tu gente muchas muchas gracias a todos y cada uno de los que venís con él y muchas gracias a ti campeón espero que te lo hayas pasado súper bien en la playa tío súper bien pues este addon yo voy a dar mi opinión esto no debería existir ¿vale? no debería existir este addon no debería existir no debería existir este addon se carga la filosofía de Classic la experiencia original de Classic se la carga en muchos aspectos ¿vale? de hecho si Classic es la experiencia original de Classic del WoW no deberíamos buscar addons que nos asemejen el Classic al Retail creo yo creo yo ¿vale? entonces voy a poner otro vídeo esto es la demostración de que tal y como está el addon ahora mismo hace prácticamente obviamente es menos menos tocho quizás que el que hay ahora mismo pero es un tema similar ¿vale? a ver vamos a buscar otra cosa mira ¿vale? otro vídeo coño mira a ver diseño de la filosofía esto es lo que nos dijeron en BlizzCon los los de los desarrolladores ¿vale? coño que no va ahora espérate que no va acaba de decir que todo lo que vaya en contra de de lo que había en su día aunque lo permita la interfaz actual que lleva el Classic no van a estar disponibles ¿vale? no van a estar disponibles eso es lo que nos decían la gente aplaudía por eso porque es lo que la gente quería no van a estar y así podríamos restriñar algunas de esas nuevas cosas también probablemente encontrar algún tipo de medio que combina lo viejo y lo nuevo con un objetivo de asegurarse que la mayoría de los addons que la gente conoce y espera funcionan con el objetivo de una experiencia auténtica de Classic y que no van a permitir addons que quieran recrear que quieran recrear cosas del retail que ellos deliberadamente quitaron del Classic porque no consideraban que era la experiencia auténtica esto del LFG el addons va justo en contra de lo que ha dicho Ion aquí entonces yo tengo esperanza yo tengo esperanza de que antes de que salga Classic o al menos antes de que la gente empiece a llegar a ciertos niveles van en ese addons yo espero y confío en que no nos mintieran y que esto sea verdad que esto sea verdad y efectivamente el objetivo de Blizzard sea que se recree la experiencia tal y cual era y sinceramente yo no recuerdo el Call to Arm pero yo juraría que eso no sé si era para algo de PvP para montar grupos creo pero vamos el tema de la el Looking for Group de Mazmorral eso nunca se ha visto en Classic digo Classic de verdad no hablo no hablo de servidores privados para posteriori y muchas otras cosas digo de Classic Classic quien quiera que no lo use no no eso no funciona así no funciona así porque si yo soy un desarrollador y yo digo te quiero ofrecer esta experiencia no puede ser que solamente tú decidas si esta experiencia es la que obtienes o no si yo te ofrezco como desarrollador esta experiencia tú tienes que tener esta experiencia si no yo como desarrollador estoy fallando porque te estoy permitiendo que tú cambies la experiencia como te venga en gana y puede ser que aunque tú la elijas libremente no sea la mejor experiencia que puedes obtener entonces se pierde perdería valor el juego al menos bajo mi punto de vista a ver en que afecta el motor gráfico del retail en el juego classic y eso se puede usar de forma personal supongo que te estás refiriendo a por qué no han puesto los modelos nuevos ¿no? pues por lo mismo porque no es la misma experiencia de classic básicamente los modelos nuevos lo pidió muchísima gente la gente que hizo que finalmente classic volviera pedían que fueran como los originales para que fuera esa misma experiencia yo sinceramente a estas alturas yo creo que no se hubiera perdido nada por poner los modelos nuevos no creo que se pierda la esencia de classic porque tener unos gráficos más bonitos no creo que quite esencia realmente pero bueno por si acaso no lo han puesto si permiten ese addon más vale que den la opción de gráficos actuales quien quiere así consta tenía que aclararlo pues le han tocado los huevos porque querían porque querían un classic hace años y ahora lo que están haciendo quieren hacer cosas que están en retail me parece excelente si no va a través del addon se creará una web que haga eso mismo no se puede parar hay muchos recursos para replicarlo bueno si quieres hacer una web en su día también había web lo que está claro que hacerlo en una web externa no tiene nada que ver como hacerlo dentro al final dentro tienes que invitar a la gente y tal ya vino en el wow creator segunda parte no mucali no lo he visto pero como el primero fue muy flojito no sabía si verlo merece la pena verlo realmente hay algo y de interés mucali muy buenas kanosuma ojalá van a ir de classic a gente que use addon hombre eso tampoco porque en classic si había addon de hecho el world of warcraft era uno de los primeros juegos que permitía addon y a mi me encantó eso a mi me encantó que hubieran addon al principio porque yo decía hostia que cosa más chula que me puedo cambiar esto aquí allí allá o sea los addons siempre han existido de hecho yo era de los que decía que mientras más addon mejor player puedes llegar a ser porque al fin y al cabo es información mientras más info manejes mejor puedes reaccionar a todas las cosas para eso si no está el retail pero da igual que no permitan el addon si no lo permiten lo montarán en un discord y ya está bueno pues ya tienen que hacerlo de forma externa una cosa de forma externa siempre se va a poder hacer todo kaneki muchísimas gracias dos mesazos ya de prime muchas gracias por esa resub bienvenidísimo de nuevo a la familia y espero que te lo sigas pasando genial tío muchísimas gracias por cierto habéis visto que camiseta más molona de recet me han regalado lo que pasa que me está un poco grande me han regalado una XL y yo ya calzo la L y me bebo enorme tío con ella pero está chula chula tío la movida del juego classic es que todos los jugadores experimenten como era antaño si yo creo que es lo que tienen que hacer en classic había muchos addons y se van a seguir usando muchos addons sin duda sin duda pero es que el problema es que classic también duró un tiempo ¿vale? classic duró dos años creo o dos años y medio según la región entonces a lo largo del classic se fueron desarrollando nuevos addons no es lo mismo los addons que había cuando estaba a punto de salir la TBC que los addons que había al principio y la experiencia del principio es la que de verdad creo que más merece la pena claro al final del classic pues había mucho más addons el que nos quiera ponerse a ver si es que hablando de addons hay un addon hay un addon que se llama Battle for Azeroth UI y lo que hace es reproducirte la interfaz gráfica que tiene hoy Battle for Azeroth en classic ¿quién? ¿quién? en su sano juicio que quieras revivir la auténtica experiencia classic querría ponerse en una UI de Battle for Azeroth yo no me lo explico mientras no quiten a colmillo turbo si lo de las traducciones es algo con lo que vamos a tener que vivir yo de los modelos tan viejos y los gráficos feos no entiendo por qué ya es una putada a ver voy a voy a dar las gracias a los que me habéis seguido Puchero Chochinis muchas gracias Reunien muchas gracias Kipstop muchísimas gracias DoTheShow DoZag Igor Regli muchísimas gracias por el follow Resilience DN también muchísimas gracias bienvenidos todos al canal para mí te contradices completamente cuando hablas de la don así y luego dices que deberían de estar los modelos nuevos bueno he dicho que no me importaría José no he dicho que deberían a mí no me no se me va la vida en eso digo que no creo que pierdas la esencia social la filosofía del juego en sí mismo solo por tener unos gráficos mejores o peores no es contradecirme son cosas que no tienen nada que ver unos hablamos de características y funcionalidades y lo otro es simplemente un apartado gráfico experiencia classic es jugarlo en Windows XP con 2 GB de RAM ya te digo y pantalla de tubo de estos de culo yo no entiendo mucho eso de pedir un classic durante años y ahora no disfrutarlo como tal yo espero que a ver yo también te digo una cosa los mejores top 10 los que hicieron que classic fuera posible los que lo hicieron esa gente te aseguro que no se van a poner el addon del looking for group ni quieren ponerse addon que lo asemejen al retail el problema es que una vez que anunciaron que iba a salir classic mucha más gente se ha animado a participar en el classic y entre esa gente habrá pues creadores de addon y otro tipo de personas yo espero que classic le pase lo mismo que a runescape que hay 100 veces más de población en su versión clásica que en su última versión y en su día había sí, sí, eso sí yo no jugaré al classic ya tuve una experiencia hermosa y así quiero que se quede en mi memoria tal vez si hubieran los modelos actuales le daría una tocadita bueno Fergel pues a ver si tienes un buen recuerdo es contradictorio si tienes un buen recuerdo da la impresión de que te entrarían ganas de volver a revivir un buen recuerdo ¿no? lo que tienes es mucho miedo mucho miedo de que no vaya a ser igual ¿verdad? te da miedo de que se pierda ese buen recuerdo la verdad es que por mucho que el juego sea el mismo nosotros hemos cambiado son 15 años de diferencia ¿vale? en aquella época no conocíamos prácticamente lo que era un MMORPG hoy día sí por mucho que queramos la experiencia es imposible que sea la misma ¿vale? y el LFG solo te afecta si lo instalas si no te lo instalas no lo vives buena es una pregunta de un nuevo batillo ¿a qué ítel level debería empezar Natyatar? ¿a qué ítel level debería empezar Natyatar? no creo que necesiten mucho con 3.85 así yo creo que te puedes más o menos desenvolver también depende de la clase mira vamos a hacer una encuesta vamos vamos a hacer una encuesta sobre el addon del LFG LFG addon classic o classic LFG addon y voy a dar dos opciones uno que sí dos que no muy simple ¿vale? uno que sí dos que no ahí tenéis la encuesta la voy a poner un poquito más grande os pongo un poquito más grande la encuesta ¿vale? y a ver qué opináis Zeylani muchísimas gracias guapetona por ese hosteazo muchísimas muchísimas gracias espero que todos los que vengan contigo se lo pasen aquí muy bien y tú también en el ratito que te puedas quedar si es que te queda muchísimas gracias por ese hoste de verdad espero que te haya ido genial el stream de hoy muchísimas gracias bueno pues a ver qué piensa la gente porque esto es como todo siempre esto es como como los colores ¿no? que para gustos siempre habrá diversos gustos ¿vale? a ver no toda la experiencia de Clashy era buena en ciertas cosas yo jugué Clashy con tres personajes e hice todas las quest ahora quiero jugar un poco más rápido por cuestiones de tiempo así que usaré el questing para no perder tiempo en quest a lo que me refería es que hay gente que ya incluso tienen fecha para reidear no sé subir a todo trapo me parece que no disfrutan del juego a ver piensa una cosa a los mejores tú piensa que es que hay gente que lleva jugando en servidores privados un montón de tiempo entonces ya llevan mucho tiempo jugado seguramente es ese tipo de personas que ya ha seguido jugando a Clashy por lo tanto lo tienen más fresco los que quieren ir a tan saco no necesitan ir lentito para verlo todo nuevo porque no han parado de verlo ¿vale? entonces bueno todos los que votáis es que si no jugáis que si no jugáis Clashy por favor hombre tampoco tampoco es eso tampoco es eso si a ver si la última palabra la tiene Blizzard si la palabra la tuviéramos nosotros pues podemos decir lo que ha dicho alguien en el chat que es quien quiera que lo use y el que no que no ¿vale? porque eso para que tú puedas usarlo tienes que tenerlo instalado si no te lo instalas no te afecta en nada tú vas a tener que seguir buscando grupos tal cual eso sí es cierto pero yo creo que aquí Blizzard se tiene que posicionar en mi opinión si juegas Clashy juegas sin addon para que sea auténtico como máximo el de las misiones ¿qué votamos? ¿lo tienes ahí? ¿el addon de WoW Classic? los que decís que no no lo instaléis hasta que lo necesitéis entonces diréis no es la experiencia Clashy pero no tengo cuatro horas para buscar grupos hay tantas opiniones ¿verdad? es difícil encontrar una le pongo sí porque no lo jugaré vale tú querías participar ¿verdad? en la en la encuesta debería haberse distinguido entre los que vayamos a PvP y a los de PvE ¿por qué? si para buscar más morras será lo mismo buenas Epsilon saludos desde Argentina Mendoza muy buenas Nano Quiroga ¿qué tal? ¿cómo estás? precisamente una cosa que dicen que cambió el juego a peor fue el buscador del grupo desde que salió efectivamente eso lo llevo escuchando yo así a patadas fijo que la peña no sabe ni qué es el LFG hombre yo creo que sí ¿no? yo creo que volver a jugar Clashy no será lo mismo cuando jugué en su tiempo cada zona era la hostia qué guapa la zona hostia mira aquello mira lo otro pero ya me conozco la zona ya no será igual efectivamente eso es lo que digo ¿vale? que nosotros ya hemos vivido la experiencia Clashy encima hemos aumentado la experiencia a lo largo de todo World of Warcraft de una expansión de otra de otra de otra no es lo mismo ya somos expertos jugando a MMORPG y sobre todo jugando a World of Warcraft somos grandes expertos vale pues parece podéis seguir la voy a dejar puesta ahí durante bastante rato más pero vamos que podéis podéis seguir votando pero bueno parece que claramente hay un gran gran porcentaje de la población que creen que deberían quitar ese lado Pusher Oshinish muchas gracias por el follow y MVP W muchísimas gracias también gente un momentito voy a por una Coca-Cola y a estirar la pierna que me está doliendo la rodilla tío de estar aquí vengo en nada en cero coma vale en cero coma os dejo mientras las estatuas vamos a ver Gracias por ver el video 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 No me deja que diga lo que es Pero está brutal, está brutal Me lo voy a comer todo Me lo voy a comer todo señores ¿Cómo que se ha movido una estatua? ¿Qué me estés contando? A ver ¿Pero qué es eso de no disfrutar del juego? A lo mejor tú le cuentas cómo juegas tú Y cómo tardas tres meses al llegar al máximo Y se pregunta cómo no te cortan las venas Cada uno le gusta jugar de una manera No sé Cómo se puede tener tanto ego de criticar Cómo se divierte cada uno Sí, está claro que la diversión de cada uno Es totalmente independiente Pero hay que tener en cuenta una cosa Que Classic es Classic Y debería seguir siendo Classic, ¿vale? Que si te gusta más o menos Ya tú decidas o no jugar al juego Pero cambiar Classic a tu forma No sé No me termina a mí de llamar la atención Pero bueno Cada uno Desde mi punto de vista Me parece un error jugar Classic Para buscar las mismas sensaciones Que en su día Lo suyo sería jugarlo para disfrutarlo Sin más Habrá recuerdo y nostalgia Pero no debemos pensar que vamos a sentir lo mismo Lo importante de jugarlo Es recibir lo que es el juego Y la experiencia que nos ofrece Y ahora que ya conocemos el juego Se podrá disfrutar más a fondo que en su día Bueno, pues eso es lo que mucha gente Van a experimentar seguro Yo estoy contigo Yo creo que Es que es imposible que encontremos la misma experiencia Así que bueno Una nueva Es lo que deberíamos buscar Yo tengo una duda más importante de la comunidad Yo los halter voy a levearlos con Burst O a la tienda de Blizzard O a otro jugador ¿No crees que tendría Blizzard que permitirlo? ¿Tú qué quieres? ¿En la Classic comprar instantáneos? ¿Cómo se compra ahora en Retail versus? ¿A eso te referías tú? ¿O a pasarse niveles? Eso no existe en Classic Versus Tú en Classic no puedes subir pagando ni nada Eso no existe No va a existir en Classic Tú en Classic no hay ninguna forma Para saltarte el leveo Ya sea tu halter Primer personaje Segundo o quinto No hay nada ¿Vale? Ni reliquias No tienes nada Bueno, no sé si había algunas reliquias Pero yo creo que no Bueno, yo jugaré con mis amigos Y la mayoría trabajo o estudio Pero jugar con amigos será genial por ese lado ¿Habrá logros desbloqueables desde Classic al Retail? No No puchero Porque en Classic no existía el sistema de logros Que se puso al final de la TBC Cuando íbamos a empezar con la Ruaz Entonces, como son juegos totalmente aislados Como en Classic no hay logros No va a contar nada ¿Vale? Totalmente distinto Totalmente separado Los que hemos jugado años en privado Hemos jugado de muchas maneras Más hardcore, más casual, etc Y en esos servidores nunca se criticó Cómo jugaba cada uno Un verdadero jugador de privado Nunca te dirá cómo tienes que jugar Pues eso es perfecto Yo llevaré solo addon de PvP Llevo un par de 60 en la espalda Si bien es verdad que lo instale Que lo instale Quien desee usarlo Afectará al resto Porque existirá menos personas Para crear grupos de forma manual Eso es algo indiscutible Claro, Destroyer Ahí sí tienes razón Realmente llevamos más tiempo con el mundo Tal y como está ahora Que desde Classic hasta Kata Sí Aquellos fueron 5, creo 6 Y ahora van 9 Víctor de Kata Muchísimas gracias por el follow Yo he hecho de menos juntar a 40 personas Y coordinarlo todo Tenía un encanto especial Sí, ¿verdad? Starweamnew Muchísimas gracias por el follow El tema es que por ejemplo Hoy día Todos los que venís de jugar Servidores privados Y que habéis estado jugando Y que tenéis una experiencia brutal Cuando habláis de montar Molten Core Molten Core Hablan de montarlo Y van a raidear Dos días O sea, el sábado y el domingo O uno de los dos días del fin de semana Eso es lo que necesitan Para raidear Molten Core Hoy día En la Classic En el Vanilla Cuando yo jugaba Cuando jugábamos de verdad La primera experiencia Las raíces duraban Toda la semana Había que tardaban 7 días Había que raideaban Los 5 días De domingo a jueves O sea, igual que ahora O sea, para que tú veas Cómo ha avanzado La experiencia La experiencia Porque el juego va a ser el mismo Cómo ha avanzado la experiencia Para que te puedas plantear Hoy limpiar Molten Core En dos días O incluso uno Y en el pasado En su momento Tú ibas Pues tus 5 días a la semana Tus 5 días a la semana Porque, bueno Éramos novatos todos Éramos muy novatos La silla con la camiseta Parece una cara sonriendo Con dientes muy grandes Coca-Cola Energy Esa silla Black Spirit Las estatuas se han movido Madre mía Si en su día jugaste Alianza Pero ahora vuelves al Classic Jugando a la otra facción No revivirás la experiencia primigenia Sino que simplemente Jugarás al Classic ¿No? ¿Vosotros recomendáis Utilizar la otra facción? Sí, puchero Sería una opción interesante Según lo que te mueva Hay gente que le mueve Aunque no vayan a encontrar lo mismo Hay gente que le mueve La nostalgia Y entonces quieren revivir Lo que vivieron Aunque no sea exactamente lo mismo Entonces jugarán en su misma facción O de origen Pero si hay otras personas Que lo que quieren es revivir La experiencia Desde otro punto de vista Perfectamente viable Hacerlo desde otra facción ¿Volverán los Chinofarmes también? Pues yo creo que sí Me da a mí que van a acabar volviendo Aunque teniendo en cuenta El trameo que puede hacer la gente Con las fichas de tiempo por oro No sé yo cómo acabará Pero bueno Y qué pasa con el acuerdo de Xiaomi Vale Cambiamos entonces de tema ya Vamos a cambiar de tema Porque a ver Con el Y ninjas habrá Seguro que habla ninjas también El único tema El único tema con los ninjas Es que bueno Que se le apaleará Hoy día hay redes sociales Hay muchas más conexiones Entre uno y otro Entonces ser ninja Hoy día Te puede caer La de Dios ¿Vale? La de Dios No, no No va a haber fichas en Classic No va a haber Digo Que gente Con fichas En Battle for Acero Las cambiarán Por oro del Classic De forma que Yo en Classic Te farmeo un oro Y tú me das Una ficha En Battle for Acero De forma que yo canjeo La ficha en Battle for Acero Y tengo 30 días De juego gratis Por el oro que te he dado He dicho un oro Por una cantidad ¿Vale? Entonces Hay gente que jugando a Classic Si farmea mucho Podría llegar A pagarse el WoW Por oro Si Blizzard no pone ningún remedio a esto Un ninja en Classic Es la persona Que con el Master Loot ¿Vale? Con el maestro de botín Llegaba a un boss Que habías matado Entre 40 personas Y lo que hacía Es que cuando lo cogía No lo repartía Se lo quedaba todo Se salía de la guild Se salía de la raid Y se piraba Y se lo había quedado todo En aquella época Eso era muy frecuente Bueno Era más frecuente Lamentablemente Porque los ítems Caían muy poco Muy poco ¿Vale? Los objetos caían poquísimo Entonces había gente Que no tenía escrúpulos ninguno Y hacían esas cosas Galea Muy buena ¿Cómo estás? Bueno sí Pues venga Vamos a Vamos a cambiar un poco de tema Vamos a hablar De lo de Xiaomi Y vamos a ver Que creemos que puede ser A ver Lo pongo por aquí Vale Hoy ha llegado Hasta mis oídos Una noticia Donde La empresa De telefonía China Xiaomi Habría llegado A un acuerdo Con World of Warcraft Supongo que con Blizzard Pero bueno Como es China Y allí la maneja Otra empresa No sé si con Blizzard Exactamente O con Netis Entonces En Weibo No sé si sabéis Lo que es Weibo ¿Vale? Weibo es una red Una red social china Que usan prácticamente Todos los chinos Que es parecida Es como una mezcla Creo yo Entre Twitter y Facebook Y es lo que usan Los chinos ¿Vale? Y los que estamos Fuera de China No tenemos ni idea De que eso existe Pero en fin En Weibo Xiaomi Ha posteado Esto que veis aquí Esta imagen ¿Vale? Esta imagen Que como veis Es una imagen Al más Al más estilo De World of Warcraft De hecho Esto Este marco de aquí Sería de De Warlock of Draenor Creo recordar Que eso es de Warlock of Draenor Y en el centro Simularía Un mensaje de correo Un mensaje de correo En el mensaje de correo Hay una serie De líneas De líneas Escritas en chino ¿Vale? Y según lo que he podido Interpretar Usando los distintos Traductores Y las traducciones De alguna que otra web De origen inglés Que lo habrían traducido Ellos del chino Pero sin fiarme De ninguna de ellas Yo he hecho Mi propia traducción Y lo que dice aquí Es algo tal que así Durante 15 años Los héroes de Azeroth Siempre han defendido Su honor Los guerreros Aún son jóvenes La leyenda Aún está viva Todos nos apegamos A nuestro amor incondicional Mientras esperamos Tu llegada Eso es más o menos En otros sitios Está Te lo juro Traducido Con peor sentido Pero bueno Creo que tiene algo De sentido Simplemente estamos esperando Estamos como esperando Algo En el mismo En la misma imagen Se habla De los modelos Redmi Note 8 Y el Redmi Note 8 Pro Aquí se ve La colaboración La X significa Colaboración En el mercado A nivel gráfico ¿Vale? Redmi Colaboración Con World of Warcraft Y aquí abajo Se anuncia La fecha Del 29 de agosto Originalmente Pensé que esto Podría ser Algún tipo de promoción Por el tema de Classic Pero claro Es que el Classic Sale el 27 No el 29 Entonces Algo hay Algo hay Que Xiaomi Ha llegado a un acuerdo Con World of Warcraft ¿El qué? Eso es lo que me tiene entregado Estoy deseando de saber Algunos habéis He sacado la noticia Esta mañana Este mediodía En Wachakra Y muchos Habéis hablado De la salida De un juego Para móvil A ver Que quien ha puesto El anuncio Es la marca De móviles No la compañía De videojuegos No puede ser un juego Si hubiera un juego Nuevo No te lo va a anunciar Una empresa De móviles Te lo anunciaría La empresa De videojuegos ¿Vale? No puede ser un juego No puede ser ¿Vale? No No se nos No puede ser Vaya Que no tiene sentido Lo que si tiene sentido Es que sea Algo Algo Para los móviles Nuevos De Redmi De World of Warcraft Un Un Redmi Temático Temático Con carcasa De World of Warcraft Con sonidos De World of Warcraft Yo quise con luces De World of Warcraft No tengo ni idea Pero yo creo Me da la impresión De que van a anunciar Un modelo Tematizado En World of Warcraft Es lo que creo No creo que haya cosas Como decíais De juegos y tal ¿Vale? Puede estar relacionado Claro Como dice Lo de los 15 años Puede ser que Lo vayan a hacer Por el tema Del aniversario Esta colaboración No viene por Classic Necesariamente Sino por el 15 aniversario De World of Warcraft Que aunque es en noviembre Pero bueno Ellos van a hacer El anuncio ahora Y a lo mejor Las unidades Estarán disponibles Pues para octubre O ni idea ¿Vale? Para cuando Pero puede ser eso A ver Os voy a leer A ver que pensáis Vosotros que es A ver Ve aquí decir Que cabrón es Rafa Zanko World of Warcraft WoW Chess Es que No pueden anunciar Un juego WoW Classic Para Android No Te imaginas Tío Pues será un móvil Con decoración Del WoW Efectivamente Yo creo que Será algo así Viniendo de los chinos Son capaces De poner un terminal Decorado Móvil Con temática De WoW WoW No han puesto En el PTR Que es en el 8.2.5 Se podrá hacer Logging en retail A través del móvil Si Pero no han explicado Todavía nada Sobre eso Pero ya Han añadido Que se En el login En la pestañita De login En el campo Pone Entrar con tu cuenta De batelnet O con tu móvil Pero no creo Que tenga necesariamente Que ver Nada con Xiaomi Porque se supone Que será con todos Los móviles Muchísimas gracias Por eso Foro World Chamanes Y Star Weanium Muchísimas gracias Se viene Todo lo gordo Tiene pinta Leguas Versión móvil O compatibilidad En China Para WoW No creo Que sea algo De un juego Estará relacionado Con el aniversario Si no lo nombrarían En plan Hace 15 años Si Eso será un móvil De edición limitada De Warcraft Efectivamente Algo así Tiene que ser Igual Anuncian Que es modelo De móvil Viene con el maravilloso Diablo Y te lo pintan De Warcraft ¿No? A no ser A no ser Que Xiaomi También esté pensando En meterse En el negocio De la creación De videojuegos Bueno Eso ya Sería Sería un cambio Bastante radical Xiaomi Anuncia La compra De Blizzard Te imaginas Una mascota Virtual Marca Xiaomi Warcraft Go Buenas Voy a meterme Al Clásic Seguramente Alguna idea De cual será El server Posiblemente El más poblado Por los españoles Ahí lo tienes Arriba Ahí Teralion Lo tienes Arriba Pero ese Móvil Redmi Viene o no Viene con Buscador de grupo Esa es la Pregunta Importante Móvil Con carcasa Roja Y móvil Con carcasa Azul Como los Símbolos De las facciones Wow Classic Para Nokia 3310 Que grande Nokia 3310 Uno de mis Primeros Móviles Tío No Miento Fue El 3210 El 3210 Un apetomontura A los chinos Les encanta No será que esa compañía Está también al cargo De los servers En China No A ver NetEase Es la empresa China Que tiene el acuerdo Y tiene la licencia Para operar Los servidores De Blizzard En China De hecho Esa licencia Se ha renovado Hace poco Hasta el 2022 Creo Por ahí Porque les va muy bien Desde hace ya Muchísimos años Entonces No creo que Vamos No No puede ser eso Vale A ver Bueno Vamos a ver Vamos a ver Cómo es El móvil Vamos a imaginarnos Vamos a imaginarnos Cómo será El móvil Este tiene una cara De ruso Que no puede Con ella Este tiene servidores Para Para ellos mismos Gracias A Yuizmi Yuizmi es quien me ha pasado El vídeo Vale Muchas gracias Pero yo no quiero Ver a este hombre Hablando A ver Le dio volumen No Esta Igravoy Mediatek Vespa Me entero De todo Señores Sumatriz Es pasiva Es pasiva Es pasiva Es pasiva señores, refrigeración líquida, estos que van a meter el World of Warcraft entero aquí en el móvil, necesitan refrigeración líquida y todo, eh, sí, pues me cae bien el ruso, todo esto es gracioso, eh, es gracioso para ser ruso, no me creo de nada lo que digan en el chat, no me creo de nada, así que vamos a ver si esto es el 29 de septiembre, si desde el 29 de septiembre, y lo que por ejemplo mi opinión nos da ver que Redmi Note 8 Pro lo que otro, pero por el primero las dos, tal no, le he también pero también en el otro, El novi puede ser un pebinaco, ¿no? No me creo nada, Yusimi. No me creo nada de que ese sea el nombre. Oh, si que hablar rápido como este. Hay dos modelos en la 16 y en la 24. Un smartphone, a pesar de lo que tiene cuatro cameras. Cuatro cameras. Cuatro cameras y tres cameras, ¿no? Cuatro cameras. Tres cameras. Madre mía, tres cameras. Tres cameras, ¿no? Procesor. LPDDR4X, etc. Pero, lo que es importante, es que uno de los 64 megapíxeles Tres cameras para hacerte el film mientras la idea. Ya, 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 ya. ¿Es posible? ¿O es una vez? Eso es todo. Espero que el video sea interesante. Si es así, pique en los comentarios. Y... Nos vemos, Dimitri. Nos vemos, Dimitri. Ha sido un placer. Gracias, tío, por tu explicación. El Dimitri este, me cago en la puta, que arte tiene. Vale, pues... Vale, pues seguimos. Carne mechada dice que está diciendo. Hostia, vaya la que es. Hay monta con la carne mechada, eh. Madre mía. A ver. ¿De qué más temas teníamos que hablar? Servidores nuevos, acuerdo de Xiaomi, especial... Ah, vale, vale, vale. Vamos a hablar del especial un poquito, ¿vale? Vamos a hablar del especial un poquito. Pero antes quiero escuchar música. Mira, gente, hemos sacado un nuevo artículo de recreaciones musicales de World of Warcraft y quería compartirlo con vosotros. ¿Os gusta la música folk? Aquí en Córdoba han cascado ya dos por eso. Cascado, pero no querrás decir muertos, ¿no? Porque solamente hay dos muertos. ¿Son los dos de Córdoba? Qué putada. Sol negro, muchísimas gracias por ese follow. Algo sobre jugar con cuchillos sobre un oso mientras te alcoholizas con boscas. No, creo que la música folk no va de eso. Bueno, son una serie de música, de estilos musicales, y me gustaría compartirlo con vosotros a ver qué nos parece, ¿vale? Esta, teóricamente, es parte de la banda sonora original, el de World of Warcraft Classic, ¿vale? Supongo que la reconoceréis. Ostia... ¿Él tuvo ese para qué será? Pues señores, esto es música folk ¿Os gusta? A ver, es música típica de taberna de World of Warcraft Os tiene que buscar Os tiene que gustar ¿De qué estáis hablando? ¿De cuchillos montados en osos y metralletas por todas partes? Pero loco No puedo reconocer ninguna música del WoW Siempre desactivo la música Pero por Dios, Cervi, ¿cómo es posible? Pero eso es sacrilegio, tío Si la música del WoW es increíblemente chula Música de piratas de Chile Vamos a ver otro, ¿vale? El Pirate Tabern Fem A ver este Esto es con un clavicordio, creo Yo creo que esto es un monaguillo, ¿no? Este hombre va con ropa de mocanaguillo, ¿no? ¿Te imaginas que llegas a la iglesia Y se te ponen a tocar una canción de World of Warcraft? ¿Con el organillo? Música de pirata Música de pirata Música de pirata Música de pirata Y si te invitan a una boda, ¿qué? Es una mujer Bueno, no sé si es una mujer o un hombre Pero va con pinta de monaguillo, ¿no? Va de priest Va vestido de priest Música de pirata Música de pirata Música de pirata Es una camisa de época Callan Que prefiero que parezca de monaguillo, tío Música de pirata Vale, este he visto Hostia, mirad Esta es una versión De a piano Y mirad como se ilumina Como se ilumina todo, tío O lo pongo en grande Música de pirata ¿Alguien sabe Cómo está hecho Este efecto? Porque es que se le iluminan las manos Música de pirata Música de pirata Es un led desde arriba Música de pirata Ya verás Ahora Esta canción se pone bien ahora, ¿eh? Música de pirata Música de pirata Mira, mira, mira Es la polla esta canción, ¿eh? Es tremendísima, tío Música de pirata Música de pirata Música de pirata Música de pirata Y yo, es que esto es precioso, tío Música de pirata Si, esta la ponen en la BlizzCon Música de pirata Piano giro Si, si, eh Piano giro Totalmente Música de pirata Música de pirata Tío Música de pirata 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 Es genial, tío Un grande, tío Un grande, este chaval O era otra mujer Bueno, quien fuera Rockgar Aquí vamos Quien fuera Aquí lo podéis ver en el vídeo ¿Vale? Que he puesto por ahí El enlace Rockgar y Sol Negro Muchísimas gracias Por esos follows Vale, y vamos a ver al último Que es una versión A guitarra pura y dura De la De la De una canción de Arzas A ver Estos que son todas Del mes de Agosto Todas estas versiones Son del mes de Agosto ¿Vale? Seguro que por ahí Hay cosas súper Buenas ya hechas Pero es que esto es novedad Música de pirata Yo toco la zambomba igual Madre mía, chita Yo quiero tocar Como el tío Es el piano Y yo también, tío Todavía no caes Volque Tío, esto para dormirte Que esté el tío ahí Tocándote Y tú quedándote frito Buah, tío Pensando en Arzas En tus aventuras Al día siguiente En volver a recorrer Los mundos de Azeroth Mientras luchas Mano a mano Con tus compañeros Por derrotar A los enemigos Del mundo Y de Azeroth Es flipante, tío Qué guapo, tío El tío tocando De mierda Joder, tío Pero es que está Tocando música Eso no cuela Ese del clip No cuela Cabrones Ese clip No cuela, tío Bueno, para contar historias También Venga que se viene arriba Venga que se viene arriba Esta canción se llama Arzas Maizón Vale, es que dura 6 minutos La canción Os lo dejo aquí Y así ya Si queréis Podéis escucharla después No sé si la puse antes Pero lo vuelvo a poner Imagino en una fogata Con los compis Escuchas esto Ya ves Pero yo las aventuras Las suelo vivir en casa En el sofá Eso de Estar ahí En medio del campo Con una fogata No es mi estilo Yo en mi casa Mi aire acondicionado Mis buenos resbules Mis tapitas de queso Y jamón ibérico Y ya tú Me cuentas la historia Que tú quieras Bueno, a ver si me acuerdo Que he dicho Que íbamos a hablar Ah, vale, sí Vamos a hablar Vamos a hablar De De esto Vamos a hablar De esto Vamos a hablar De esto Vale Que Ya me decidí Finalmente Me decidí El lunes que viene Gente El lunes que viene Creo que no hay ningún impedimento Para hacerlo el lunes que viene Entonces El lunes que viene Vamos a tener El especial En WoW Chakra Del mes de agosto Y el especial De WoW Chakra Va a tener Un montón De regalos De los que estáis viendo Ahora mismo En pantalla De World of Warcraft Que lo abrimos aquí Vale Un montón De regalos Y sorteos Todos los sorteos Todos los sorteos De Blizzard Van a estar Abiertos A todo El mundo Vale Los sorteos De Blizzard De todo esto Estarán abiertos A todo el mundo De todo lo que veis aquí Habrá una parte Que se sorteará En el stream Y habrá otra parte Que se va a sortear En un En un sorteo Que durará Durante Toda la semana Que viene También para Conmemorar El lanzamiento De Classic En WoW Chakra Entonces vais a tener La oportunidad De ganar En varias ocasiones Por un lado En la web Y redes sociales Y por otro lado Aquí En el directo El lunes Que viene Mientras esperamos Que den las 12 De la noche Y se abran Los servidores Coño Está lloviendo Está todo nublado Y parece que está lloviendo Entonces Importante No os olvidéis También También Gente Voy a sortear Un ratón Inalámbrico De Razer Solo para Suscriptores El lunes En el especial De agosto Solo para Los suscriptores ¿Vale? Todo lo de Blizzard Estará abierto Para todo el público Pero Para agradecer El tremendo Apoyo Que me estáis Dando Desde el principio Desde que empecé A hacer stream Algo más de 3 meses Ya Sortearé Entre todos Y cada uno De los suscriptores El ratón Landscape En los suscriptores Supongo que estéis Aquí activos ¿Vale? Intentar estar Todos los Máximos posibles ¿Vale? Porque usamos El tema De que quien no está No puede Está anocheciendo No está nublado Ah, vale Que está anocheciendo Vale, vale Perdón Pues entonces Espero Que bueno Que con este Este detallazo Pues también Devolveros un poco Parte de Todo ese apoyo Que me estáis dando ¿Vale? Que me estáis dando No sé a qué hora Exactamente Haré los sorteos De cada cosa Pero como van a ser muchos Haré muchos sorteos Supongo que el sorteo Del ratón Lo haré más bien tarde Que pronto ¿Vale? Lo haré más bien tarde Que pronto Pero os voy a decir más El lunes 26 El lunes 26 También El lunes 26 A ver El ratón es Wireless Vale La próxima semana Comenzando El lunes Ya os lo dije También Ya os lo dije Lo avisé Que lo iba a Lo iba a preparar Vamos a tener El sorteo A través de las redes sociales ¿Vale? A través de las redes sociales El sorteo De tres Camisetas A elegir De la tienda De Watchacra Y tengo intención En este fin de semana De añadir Más Versiones Y más modelos De camisetas ¿Vale? Vamos a añadir Más camisetas Y vais a poder ganar A lo largo De De la semana Pero se inicia El mismo Lunes Camisetas De Watchacra ¿Vale? Entonces Durante Toda la semana De la semana Que viene Yo estaré luciendo Camisetas De la tienda Para que las podáis Apreciar también Directamente En mí Toda la semana No voy a ir Todos los días Con la misma Tengo una Para cada día Y cada día Iré con una nueva Camiseta De la tienda De las Que ya están Y voy a poner Ya os digo Tengo intención Si no me fallan Los planes Tengo intención De al menos Poner alguna Camiseta Más En la tienda Para que todo Entonces Habrá tres ganadores Habrá tres ganadores ¿Vale? Y Y vais a poder elegir La camiseta Que queráis Espero de verdad Que participéis Porque bueno Esto es algo Mucho más personal ¿Vale? Mucho más personal Que otro sorteo Porque esto es algo Que creamos En Watchacra Para vosotros Entonces Bueno pues Me apetece Que la tengáis Y ya os lo dije Entonces La semana que viene Viene muy cargada Muy cargada Y el lunes Se viene todo lo gordo El lunes Hacemos el especial Nos preparamos Para el lanzamiento De Classic Sorteamos La de Dios Y iniciamos Sorteos en la web Que duran Toda la semana De forma que Mientras ustedes Estáis jugando A Classic Podéis estar fácilmente Participando Y ganando Pues los distintos Premios A ver que os leo El que El que dice Es my lord Ah lol A que hora Empieza el directo Y sorteo El directo No se Todavía Lo tengo que comunicar Lo más tarde Que empiezo Empezaré A la hora de siempre Sobre las 7 Pero si puedo Empiezo Ante a las 6 Pero avisaré Es posible Que el directo Empezara antes Ya que es un especial Y duraré Hasta Bueno Darán las 12 Intentaremos Jugar a Classic Y seguiremos Hasta que el cuerpo Aguante Si que va a ser Especial Especial Pues si Los sorteos Serán el 26 Por la noche No Los sorteos Van a ser A lo largo Del 26 Piensa que Cuando den El 27 A las 12 De la noche Que va a ser Mi mismo Street Ya se abre Classic Tengo ratón Así que Que sea Que sea Tarde No me importa Camiseta Con olor A exil Y esas Que estará Usando Como que La regala Con su Barón A lol Camiseta Sudada A la venta Sudor Bill Por 20 Euros De las Nuevas Dijo Drew Drew Ya vendió Las sudadas Si Drew La última vez Me he tenido Que comprar Nuevas Porque me las Ha vendido El lunes Epsilon Está cargado Y se vendrá Bien gordo Que periféricos Son los que Usas Pues mira Actualmente Uso Este teclado Que es El Razer Hansmann Elite Uso Este ratón Que es El mismo Que sorteo Pero la versión Con cable Que es El Razer Lancehead Tournament Edition Tengo Tengo una Alfombrilla De Razer Que no la voy a levantar Que es La Firefly Es la Razer Firefly Que también Tiene luz Utilizo Como micrófono Este de aquí Que es Otro Razer El Razer Seiden Elite Vale Y que más Quiere saber Esos son Mis periféricos Monitor 27 pulgadas IPS 2K Con 166 Hercios En el centro Y 2 de 24 Pulgadas laterales El del centro Es Asus Y Altavoces Razer Con luz Y 550 Vatios De potencia Porque es Bueno Os voy a enseñar Los altavoces Porque Me apetece Vacilar un poco De ello Mirad Os voy a enseñar El subwoofer Mirad Eso de ahí Eso de ahí Ese tronco Es el subwoofer Vale Mirad Esto es Uno de los satélites Lo dejo así Vale Veis que tiene En la base Tiene luz Es un satélite A ver Que os lo alumbro un poco Es un satélite De dos vías Y aquí El super subwoofer Eso zumba Vamos Eso zumba Que los vecinos Vamos Me declaran la guerra Como lo ponga al máximo Pues Esa es mi seta Como veis Prácticamente Todo es Razer Yo salgo de currar A las 22 El lunes Esperadme Raúl Enseñale de nuevo A la gente El Red Bull Que tiene Para la de 27 ¿Queréis ver El Red Bull Que tengo preparado Para jugar Classic? ¿Queréis ver? Tengo un Red Bull Especial Para jugar Classic Que me lo han mandado Específicamente de Red Bull ¿Vale? Les he hablado De mi afición A la bebida Y han dicho Venga Sin problema ¿Queréis que lo enseñe? ¿Juegas al WoW Con un ratón de shooter? ¿No te vendría mejor un Naga? Me van bien Las combinaciones De teclado O sea Con los deos Tengo los Con los deos Llego a todos lados No me hace falta Epsilon Todo Razer Bueno Voy a por él ¿Vale? Ahora vengo Ahora vengo El audio Otra vez No hay audio aquí Ahí os dejo la música Ahora vengo Lo⁄Naga Oral Lo⁄Naga ¿No? ¿ O O O O O O O Gracias por ver el video. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. Huevo del toro, ¿no, Shinta? Te estás preparando para la cola infinita. Sí, ya te digo. Yo no sé si enfrentarme el lunes, enfermarme el lunes para faltar al trabajo. Ya sé, pues lo que tú veas, tú sabes. Yo no te voy a decir nada. Con tres litros accedes al mundo, epilepsia. Exilepsia. Eso va a venir bien para esperar la cola a la hora de la salida. Con buena alimentación y tomar algo de agua mejor porque si te hidratas mal te puede dar un chunguito. Te queda más... A ver, le daré un poco a Drew para que me haga compañía. Y el Energy Dream del Carrefour, ¿dónde está? Pues también, eso está allí, apilado también. Eso ya para los días siguientes. Y ese chupito, te falta comprar colirio y pañales de mayor set de LOL. La pura verdad, bro. Red Bull es la única manera de volar en la clase. Totalmente de acuerdo, Vic. Pide también una bolsa de patatas fritas de dos kilos. Eso hay que acompañarlo con palomitas o alguna receta vil. Cola infinita. ¿Hay clip? ¿Clip? No, no hay clip. ¿De qué? No he dicho nada malo, ¿no? Saludos desde Uruguay, Matías. Mucho saludo, hombre. ¿Dónde jugarás en clase? Pues aquí donde estoy. Mira. Aquí no me voy a ir a ningún lado. Aquí mismo. Pero voy a jugar arriba. Donde pone arriba que ves coalición más watcha, creiremos a Zafra. Yo en concreto a la alianza. Te bebes esa lata de Red Bull y llegas a las tierras sombrías antes de la expansión. ¿Cuánto tiempo de cola cree que puede llegar a haber en las primeras horas de clase? Joan Rippen, perfectamente tres horas de cola. Pero es posible que esas tres horas iniciales bajen a una o una y veinte porque habrá mucha gente que no tenga paciencia para esperar las colas y se acabe viniendo a otro servidor. ¿En qué servidor finalmente va a ir la comunidad española? Aquí arriba lo tienes. Mortex. Rawwar, muchísimas gracias por ese follow. Y Saldan también a ti. Muchas gracias. Iquitai y Flipper System. Muchísimas gracias por seguir el canal. Eso con croquetas y tienes un buffo que ya quisiera una raíz entera. Ya te digo, tío. Que ya te digo. ¿Para cuando me levante para ir a trabajar a las cuadras habéis entrado al server? Espero, Morkat. Espero. Es que eso no era una lata de Red Bull. Realmente era la mochila antigravitacional de Mecandria. Yo voy a hacer de esos que no es perecola seguramente me vaya a dormir. Es otra posibilidad. A ver si las colas están muy mal, pues habrá que buscar otra cosa. O irse a dormir o algo. O sea, buscar otro entendimiento. Vale, a ver un momento. A ver si ha salido algo. Tengo ganas de que se haga el plástico por dos motivos. Por un lado, porque sí que me apetece levear un poco. Además, apenas estoy jugando ni siquiera retail por falta de tiempo. Y en Classic tengo que hacer lo que sea para sacar tiempo para jugar. Y después, porque a ver, también me gusta mucho el lore. Como ya sabéis, y estamos estancados en el 8.2.5. Porque hasta que no se hagan Classic no van a mover nada. Ah, esto quería ver, gente. Que la gente de HyperX, ¿sabéis la marca que es HyperX? ¿No? Pues se está asociando con Blizzard un montón de gente. Mira, HyperX, que es una marca de periféricos también. Ha anunciado que va a ser un directo desde Las Vegas. Mira, justo como los de Method. Un directo de cuatro horas y media. Con entrevistas y movidas y tal. A ver qué más hay por aquí. Mira, ahí van a estar el Asmongol. La Iron Gate. Que no sé quién es. El Elfant. El Hell in the Star, que tampoco se lo quién es. El Sony, que tampoco se lo quién es. Un desarrollador de WoW. Jack and Abbey, que tampoco se quién es. Y Ash Jopsey, que tampoco se quién es. Solo conozco a Asmongol y a Elfant. Vamos, y a Elfant lo conocí en verdad hace tres meses. Bueno, pues nada, pues otro eventito más. Otro eventito más. Yo no voy a jugar classic, pero tengo ganas de que salga para ver a la gente dándole caña a tope sin parar. Pues claro, tío. Cóbrale 50 de plata por portal, pero para la hermandad que sean 20 de plata. Habrá memes de los streamers esperando colas. Supongo, supongo. Roast to World Field Level 60. Hola Calvovil, yo la verdad veo algo intransigente a la coalición con eso de cambiarse de reino. Si hay manera de evitar las colas que habrán en Safra. Marco, es lo mejor. Aquí no se trata de entrar a jugar antes. O sea, la coalición no está mirando por su beneficio inmediato. El beneficio inmediato sería jugar desde el principio porque tengo mono. No estamos buscando eso. Queremos buscar un servidor que a largo plazo siga teniendo gente jugando. Y eso es Safra. Eso seguro que nos lo ofrece Safra. Otros servidores no lo sabemos si nos lo podrían ofrecer. Y como no lo sabemos y ya estamos en Safra, hay que quedarse en Safra. ¿Vale? Es por eso. Aunque tengamos que esperar el primer día. Es lo que case. Es lo que case. Aunque haya que esperar un poco. Bueno, pues se espera. Hostia, acabo de acordarme del ruso que hemos visto antes. Efan, el pala, adiós. Yo me mandé dos monsters para levear de 24 horas y dormí 12 después que llegué a 120. ¿Me mandé o me mamé? O sea, lo de mandar es que eso aquí significa otra cosa. Yo pondré cola con el TeamViewer mientras estoy en las... ¿En las qué? Mendiola. No te pimples la lata entera que si no te van a seguir a la... Claro que sí, hombre. Hay que volar en Classic, coño. Macreo de autoclip Mau y vía. No te tira la cuenta. Eso es muy canario. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Y santo modor? ¿Y sabéis qué es? Me mandé, me tomé. ¿Ah, sí? Pues no tenía ni idea. No tenía ni idea. Yo, porque no tengo tiempo hasta el fin de año para jugar Clashy otra vez, si no, de cabeza. Coño, hasta el fin de año. Pues sí que estás ocupado. Vale. Pues... A ver, a ver, a ver, a ver. Venga, gente. Pues... Yo creo que los temas de hoy han terminado. Os he informado de todo. Lo más interesante. El lunes tenemos una fiesta muy especial. Como siempre, si me diera la picada porque surge algo el domingo, estaría por aquí. Y si no, os voy a ver el lunes. Quiero veros a todos aquí, gente, porque podéis ganar muchas cosas y quiero agradeceroslo, ¿vale? Quiero agradeceroslo. Espero que estéis aquí. La fecha de la quedada la diré un poquito más adelante. La fecha... La siguiente fecha de quedada. Bueno, gracias, gente. Pasad un muy buen fin de semana. Sed buenos, salvo que tengáis que ser malos. Y os dejo con el bueno de Fobia hoy, ¿vale? Vamos a cambiar un poquito. Os dejo con Fobia. Dadle amor de aquí de parte de Wachakra. Muchas gracias por todo, gente. Chao, chao. Chao.